Si ya viste mi video, donde hablo sobre el que creo que fue el plan secreto de Voldemort para su diario, sabrás que allí mencionó una parte de lo que podría ser la respuesta a la pregunta del título. En ese video explicó que el plan de Voldemort para ese horror crux era que alguien lo encontrara y esa persona fuera consumida por el alma del señor tenebroso, o sea que quien fuera que encontrara el diario se convertiría en una marioneta de Voldemort quien le ayudaría a este a regresar a su forma física, en dado caso de que el señor tenebroso fuera destruido, por eso el diario de Riddle fue el único de los siete horror cruxes que no estaba bajo muchas protecciones mágicas, de hecho si lo comparamos con los demás depósitos del alma del señor tenebroso, el diario estaba prácticamente a la mano de quien sea, ya que solo estaba bajo el resguardo del mortífago Lucius Malfoy. Sin embargo, eso es solo una teoría, pero existen otras como las del usuario de Quora.com Daniel Skata, quien nos explica tres teorías de lo que quizás habría sucedido si Tom Riddle devoraba la vida de Ginny Weasley. Teoría número 1 El bebé Voldemort. Algunos fanáticos argumentan que el Riddle completo que habría salido del diario se vería como el bebé Voldemort antes de su resurrección al final del cuarto libro. Sin embargo, esta teoría ignora dos puntos. Número 1, la teoría más popular de cómo y por qué Voldemort estaba en forma de bebé en el cuarto libro era debido a que éste había poseído el cuerpo de un bebé. Punto número 2, lo más importante, el Tom que surgió del diario se estaba volviendo completo y tangible. Dicho fragmento del alma de Voldemort era tan fuerte que era capaz de usar la varita de Harry, además de controlar al basilisco sin la ayuda de Ginny. Teoría número 2 Las dos piezas del alma se fusionan. El argumento de esta idea es que el Tom del diario buscaría al Voldemort original, quien en ese momento era menos que un fantasma en el bosque albanés para quizás fusionarse con él nuevamente. Entonces, oficialmente, habría un Horrocrux menos y Voldemort habría regresado en el tercer libro como un adulto completamente restaurado. Con suerte, podría conservar su elegante apariencia de 16 años. Aunque esto no es muy conocido, pero existe un método para reunificar las partes de un alma desgarrada, y esto es por medio del remordimiento. Cito, ¿Hay una manera de reunirlos en ti de nuevo? Preguntó Ron. Sí, dijo Hermione sonriendo malévolamente. Pero es realmente doloroso. ¿Cómo? ¿Cómo se hace? Preguntó Harry. Remordimiento, dijo Hermione. Te debes arrepentir realmente de lo que hiciste. Hay una nota al pie de la página. Aparentemente, el dolor de hacerlo te puede destruir. No puedo ver a Voldemort así, ¿verdad? No, dijo Ron. En pocas palabras, para reunificar un alma desgarrada, realmente se debe de sentir arrepentimiento por las cosas terribles que se cometieron. Sin embargo, conociendo a Voldemort, sabemos que eso es completamente imposible. Él no sentía nada por ninguno de sus subordinados. Por lo tanto, el arrepentimiento es algo completamente ajeno para este mago tenebroso. Teoría número 3. Se producen dos almas parciales del Lord Voldemort con cuerpos diferentes. Algunos fanáticos creen que si Tom hubiera absorbido la vida de la única hija de la familia Weasley, el resultado sería que el joven Riddle habría continuado como un nuevo ser vivo, quien resucitaría a Voldemort. Quizás asistido por el espíritu mutilado del Señor Tenebroso, o con la ayuda de Barty Crouch Jr., o en su defecto, el traidor de Colagusano. A su vez, esta teoría se ramifica en otros posibles tres escenarios hipotéticos. Escenario número 1. Los dos tendrían una relación productiva en sociedad, tal vez como un padre e hijo trabajando juntos para apoderarse del mundo mágico. Escenario número 2. Más temprano que tarde, los dos competirían entre sí sobre quién sería el tipo más malo y más grande de Gran Bretaña. Escenario número 3. Mi propia adición. Los dos prácticamente se ignoran el uno al otro por un tiempo, hasta que tienen que decidir sobre el escenario 1 o el escenario 2. Basado en la evidencia de cuando Tom se volvió de carne y hueso y fue capaz de manejar la varita de Harry al final de la Cámara de los Secretos y suponiendo que el espíritu de Voldemort no tenía idea de lo que sucedió con el diario hasta que obligó a Lucio Smalfoy a decirle, podemos creer que el escenario número 3 es la posibilidad más probable. De hecho, habría habido dos Voldemorts, el del diario y el Voldemort original. Si esto sucediera, creo que Riddle pensaba demasiado en sí mismo como para cooperar por mucho tiempo incluso con su otro yo. Después de todo, tenemos que tener en cuenta que Voldemort jamás consideró amigos a nadie, ni siquiera sus primeros seguidores, los caballeros de Walpurgis, por lo que es natural que Voldemort no es en lo absoluto del tipo paterno. Cualquiera de los dos habría visto al otro como un simple sirviente y nada más. Puede que en un inicio los dos finjan apoyarse mutuamente para conseguir lo que quieren. Puedo concebir a Tom usando a Voldemort por un tiempo, pero realmente estaría tratando de recopilar información sobre la trayectoria de su vida, las decisiones que tomó y dónde se equivocó para tratar de asegurarse de tener una carrera más exitosa en el dominio mundial. Mientras tanto, el Voldemort original usaría a Tom para intentar recuperar su cuerpo. Podría ser que en primer lugar, Voldemort querría probar un arreglo tipo Quirrell con Tom, colocándose en la parte de atrás de su cabeza. Si Tom por alguna razón aceptara tal propuesta de Voldemort, creo que descubrirían el dolor que amerita la reinserción entre los dos fragmentos del alma, por lo que rápidamente detendrían ese arreglo. Pero en dado caso de que Voldemort se volviera esa especie de bebé extraño, el cual fue cuidado por Cala Gusano para luego reconstruir su cuerpo, seguramente Tom lo ayudaría solo para seguir consiguiendo información. De lo contrario, Tom estaría disgustado, por lo que se terminaría convirtiendo. Esto podría hacer que Tom decidiera que lo mejor sería contener a su otro yo, tal vez en un orbe mágico, como el de Nagini, en la forma espiritual debilitada del Voldemort original, o más fácilmente, en su forma de bebé monstruoso. Si es que los eventos de la historia toman ese rumbo, quizás, luego de que Tom tuviera la suficiente información de su versión más vieja, éste lo abandone a su suerte y comience a reunir a sus propios seguidores para continuar con sus planes de dominar el mundo mágico y luego el resto del planeta. Pero si de alguna manera no se enterara ninguno de los dos de la existencia de su otro yo, y el Voldemort original hubiera seguido con sus planes para su resurrección, podría ser que los mortífagos convocados para el renacimiento del Señor Tenebroso estarían muy confundidos por el viejo Voldemort que acababa de salir de su caldero, después de haber estado sirviendo a un Voldemort más joven y galante por un año. Estoy seguro de que Tom también habría encontrado rápidamente el camino al cementerio. Entonces, en lugar de Voldemort contra Harry, habría sido Tom contra Voldemort resucitado. Pagaría al menos siete galeones para ver eso. Yo por mi parte, considero que lo único que pasaría es que Tom resucitaría a su versión más vieja. Luego, éste regresaría al diario. Además, la propia Rowling había hablado vagamente de esto, mencionando que si Tom hubiera absorbido la vida de Ginny, Voldemort habría sido más fuerte. ¿Tú qué me dices de este tema? ¿Qué crees que habría pasado si Tom Riddle hubiera absorbido la energía vital de Ginny Weasley? ¿Piensas que Voldemort habría regresado antes del cuarto libro? ¿O crees que Tom y Voldemort habrían actuado como antagonistas entre ellos? Por favor, contesta en la caja de comentarios. Gracias. Gracias.